Clara Brugada tiene que demostrar Tenemos que salir unidos Que de verdad esta ciudad los quiere y los acepta tal como vienen Soy Ulises Castellanos, esto es Memoria para Político MX ¿Qué necesidad tenía Morena de poner en riesgo las elecciones en por lo menos tres entidades federativas? Está por demás decir que fue demasiado truculento los racionamientos o criterios con los que bajaron a estos tres candidatos Somos el único partido que ha propuesto más mujeres que hombres a las gobernaturas Tanto en Guanajuato, Jalisco como en la Ciudad de México Siendo hombres los ganadores y bastante competitivos Sobre todo Omar García Jarpuch en la Ciudad de México Pero esto nos lleva a reflexionar en el futuro ¿Qué es más importante al final en la selección de un candidato? ¿El número de votos o simpatías conseguidos en una campaña o pre-campaña? ¿O la famosa repartición por género? Porque si fuera así, ¿para qué entonces poner a competir hombres con mujeres Si a la hora de la hora, segundos y terceros lugares pueden tener esas candidaturas solo por el hecho de ser mujeres? Tenemos que seguir abriendo espacios de participación política para las mujeres Me parece que aquí en la Ciudad de México, Clara Brugada tiene que demostrar que su corriente y los puros de Morena Que de verdad esta ciudad los quiere y los acepta tal como viene Es decir, más les vale ganar la Ciudad de México después de todo lo que se argumentó Es una etapa en la que tenemos que salir unidos en este gran proceso Para su fortuna y para fortuna de todos los de Morena, el Frente Amplio por México no da una Y aquí en la Ciudad de México ya vimos que quieren imponer a Taboada Que estoy listo para ser el candidato de la coalición va por la Ciudad de México Que el PRI y el PRD no dan su brazo a torcer y quieren a su vez poner a otros candidatos Veremos qué pasa ahí Esperemos que para la próxima reinen mejores argumentos, argumentos democráticos Nos vemos la próxima semana